meganoticias salina cruz este programa es presentado por la app de meganoticias descárgala ya meganoticias salina cruz con conny baigorria como le va que gusto poder saludarle ya es el jueves 12 de septiembre de este 2024 y estamos listos para tener 30 minutos de información desde luego nosotros aquí en meganoticias iniciando con los reportajes de investigación la verdad es que hay crisis en los servicios de salud de oaxaca pero no es un tema nuevo digo esto viene de todos los sexenios y aquí vamos a hablar un poquito de cómo se ha presentado el peor de los males que han tenido los servicios de salud que es la corrupción así que de esto vamos a platicar acompañado de algunas otras noticias protestan maestros y normalistas de oaxaca en la capital bloquearon las vialidades y retienen al palacio de gobierno nuevamente funcionarios y también algunos legisladores que por ahí andaban de visita expulsa el partido de acción nacional el pan a la diputada natividad díaz por votar a favor de la reforma del poder judicial lo mismo ha sucedido en varios estados de la república lluvias dejan fuertes afectaciones para la región de la costa hay derrumbes hay colapso de carreteras el traspaso la federalización de los servicios es decir al bienestar es el nuevo detonante de protestas en volvemos a ver una crisis que para nosotros en oaxaca bueno pues data de muchos años cuál es el panorama que se vive en el estado en materia de salud le presento una crónica para entender más o menos el panorama por eso decidimos hacer la más alta inversión en materia de salud en la historia del estado el entonces gobernador de oaxaca ulises ruiz heredó a su sucesor gavino cue montegudo 129 unidades médicas inconclusas en oaxaca dejando al estado con un fuerte rezago en los servicios de salud al menos la mitad de estas no fueron concluidas sin olvidar la misteriosa desaparición de equipos médicos que ascendía a más de 118 millones de pesos un equipo de dosimetría un sistema de planeación y tratamientos un sistema de fijación un acelerador lineal un tomógrafo y una unidad de braquiterapia durante el mandato de gabino cue tampoco hubo inversión en el sistema estatal pública sin olvidar un grave desabasto de medicamentos y donde los trabajadores se manifestaban por el rechazo a la implementación del sistema universal de salud concretado por el presidente de la república Felipe calderón que permitía a toda persona ser atendida en hospitales como el liste o el ims el sistema de salud de oaxaca ha sido un verdadero botín para políticos miles de millones de pesos de presupuestos de la federación han quedado en manos de unos cuantos sólo por nombrar algunos de los escandalosos desvíos de recursos destaca la del titular de los servicios de salud germán tenorio vasconcelos que pasó algunos años en la cárcel del estado tras denuncias de haber recibido 500 millones de pesos para equipar unidades y el desvío de más de 3 mil millones de pesos para ser ocupados en el seguro popular el gobierno de alejandro murad dejó un adeudo de más de 12 mil millones de pesos en la secretaría de salud la deuda contempla impuestos no pagados al sat pasivos que no se pagaron a proveedores por más de 190 millones de pesos y laudos diversos no saldados por 123 millones más los altos niveles de corrupción mantienen a los servicios de salud en una terapia intensiva pues este 2024 durante el gobierno de salomón jara trabajadores del hospital general aurelio valdivieso han acordado una marcha en rechazo al proceso de transición al ims bienestar dirigentes señalan que no hay certeza sobre la situación del personal formalizado y regularizado al pasar a esta institución mega noticias con iba y gorria ahí está y estaremos atentos desde luego a estas protestas que parece ser serán el día de mañana su opinión es muy importante en estos casos porque más allá de todo lo que estos señores ya han robado al final son los usuarios los que no tienen la gratuidad de los servicios son los usuarios los que no tienen los medicamentos las que no tienen las cirugías por diferentes razones entonces ahí le dejamos el tema cómo le está yendo ahora que nos dicen que los servicios son gratuitos en los hospitales de Oaxaca 971-112-1300 y tengo el gusto de conversar con el doctor Alejandro Ramírez Figueroa quien es subsecretario de los servicios de salud de Oaxaca y además paisano amigo de nosotros en el Istmo de Tehuantepec doctor, ¿qué opina de las protestas que mantienen actualmente los trabajadores de salud en el estado? el hospital civil al día de hoy podría yo decirte que no comparto mucho la manifestación de los compañeros creo que antes de ellos hubo una sección sindical diferente y con ellos también estuvimos trabajando el año pasado invertimos creo más recuerdo bien más de 100 millones de pesos en el hospital cambiamos lavadoras cambiamos secadoras compramos hasta un microscopio de paracirugías neuroquirúrgicas y neurológicas pues y este microscopio incluso lo rentaban en 50 mil a los familiares cuando los operaban principalmente niños y nosotros nos dimos a la tarea comprarlo para que pues primero por un lado se terminara este tema de que la gente pague una cantidad ostentosa por una atención el año pasado fácilmente reparamos unas tres ocasiones las autoclaves y los elevadores nos queda claro que las autoclaves el gobierno pasado se las las instalaron mal y aparte de eso les instalaron autoclaves de muy baja capacidad muy pequeñas como para capacidad de hospital muy muy pequeño si lo presentamos hace un ratito en el reportaje doctor o sea de sexenio en sexenio viene el asunto y ahí sigue la mala atención y desde luego como perjudica a los trabajadores pero a ver vamos a hablar doctor de la gratuidad de servicios ya es factible en todos los hospitales de Oaxaca yo comprendo a los directores y a los administradores que ante la falta de X o Y insumo que compraban con las cuotas de recuperación en caja que dicho sea de paso en algunos hospitales si exageraban el cobro siempre fuimos muy yo fui muy observador de eso y siempre le hablaba a ellos por favor si han de cobrar algo cobren la cuota mínima o exéntenlos hay gente que llega sin dinero al hospital pero bueno entonces en la parte sindical llega y le pregunta oye porque no hay esto oye porque no hay lo otro y ellos dicen es que eso lo compramos con cuotas de recuperación esa parte el día de hoy el señor secretario está en la ciudad de México ya más o menos sacamos un cuadro de a ver tú tú recaudabas cincuenta mil tú cien mil a lo mejor tú que eres un hospital más grande ciento cincuenta mil mensuales con eso que comprabas no pues esto sale vamos a llevarlo a la federación comentarles y decirle ocupamos esto ya no va a ser en dinero yo dudo que sea en dinero lo más seguro es que sea en especie ya les pedimos que compraban y vamos a hacer todo lo posible porque esta recta final tengan esos insumos y no tengamos esa disparidad y que repercuta también en la atención del usuario bueno pues estaremos atentos porque en medio de este caos doctor la verdad es que la gente ya no sabe qué se paga y qué no se debe de pagar porque entiendo que hay cosas que necesariamente requieren del costo de un paciente del familiar cuando menos hay unos temas que confundimos por ejemplo al decir cero cobro viene el tema ah entonces también los traslados son gratuitos y ahí sí es donde vamos a tener que todavía conciliar porque los traslados siempre han corrido bajo el pago del del usuario los traslados no están no estaban desde el inicio ni en el seguro popular los traslados estaban en el catálogo vamos a decir tampoco ahorita sin embargo hoy hemos presupuestado ese tema para que en la recta final del año veamos de dónde el principal cobro es el combustible porque el combustible es pues importante ¿no? y es caro actualmente para los traslados en una camioneta de ocho cilindros Oaxaca y viceversa pero bueno yo entonces a los usuarios les digo que tienen garantizada la atención que el señor gobernador va a hacer un esfuerzo importante en esta recta final para que haya el mayor número de medicamentos también se van a reforzar en algunos hospitales principales con especialistas para que esté más completo vamos a decirlo la cartera de servicios con respecto a la atención de especialidades digo desde luego que tuvimos la oportunidad de platicar mucho más con el doctor porque aquí el tema sindical es clave también los intereses políticos que están detrás de estos aparatos sindicales tiene mucho que ver de repente en la solución o complicación de los casos entonces estaremos atentos porque son días claves sin duda alguna para las y los trabajadores sindicalizados ante lo que ellos consideran todavía no se les ha cumplido vámonos si me lo permite con las breves a raíz de las intensas lluvias registradas la policía la policía vial reporta afectaciones en Barranca Larga Ventanilla donde la maquinaria ya realiza labores para remover deslaves hay un carril de circulación habilitado esta autopista de verdad que si no es por los incendios forestales es por los derrumbes es por los accidentes pero bueno en este momento cuando menos personal del gobierno del estado está trabajando también notifican derrumbes en Copalita Pluma Hidalgo La Virgencita Mixtepec en fin la costa además el camarón también con problemas de paso por la crecida del río así que si va a viajar tome usted sus precauciones dicen que ya no hay huachicol verdad pero la imagen dice lo contrario un trailer con hidrocarburos localizado por la Guardia Nacional allá en Matías Romero las autoridades dicen que los vecinos vieron que este automóvil este transporte mejor dicho pues circulaba por las noches entonces debido a que la tierra estaba mojada y lodosa fue como se atascó y entonces el chofer se fue a la fuga y es así como se dan cuenta de que transportaba hidrocarburos con la finalidad de exigir la destitución del director de la escuela secundaria 4D Salina Cruz padres de familia y maestros tomaron las instalaciones de la escuela secundaria los inconformes sostienen que el director bueno tiene diferencias desde luego con algunos maestros de la sección 22 por lo que decidieron bueno pues tomar ya acciones debido a que ambas instituciones comparten las mismas instalaciones la secundaria 18 de marzo bueno pues existe también de que haya cierta atención vamos a ver ojalá nos puedan dar información del seguimiento del caso llegaron algunos diputados allá al palacio de gobierno no se sabe a qué algunos mal pensados dicen que recibir ciertas gratificaciones por el voto a la reforma bueno voces extraoficiales pero los normalistas retuvieron al diputado en medio de la protesta que tienen en el palacio de gobierno tiendas la sevillana te invita a celebrar con un gran baile su 35 aniversario te esperamos este sábado 14 de septiembre a las 8 de la noche en automayoreo la sevillana ven a bailar y divertirte con fiesta digital tendremos sorpresas para ti celebremos juntos 35 años tienda la sevillana gracias por permitirnos ser parte de su economía este programa es presentado por Hola Metro Carrier alianza que comunica éxito ¿Qué le parece si escuchamos el análisis en las 100 palabras de Eduardo Manzanares? 100 palabras de Eduardo Manzanares La discusión sobre la reforma al poder judicial ha revelado lo peor de la clase política en México no les interesa mejorar la justicia ni fortalecer las instituciones su único objetivo es amedrentar comprar voluntades y garantizar sus intereses personales utilizan la ley como arma política y atacan a quienes se oponen a sus planes el pueblo mexicano está siendo traicionado por aquellos que deberían representarlo mientras manipulan las leyes y eliminan cualquier obstáculo que les impida consolidar su poder la reforma al poder judicial no busca un mejor sistema judicial sino el control total de las decisiones que deberían ser imparciales los mexicanos no merecemos políticos que solo representen salir victoriosos a costa de la justicia exijamos un cambio real en donde la ley no esté al servicio de intereses mezquinos sino de un futuro justo y digno para todos hola nueve te saludo con mucho gusto vamos a continuar con los comentarios de los televidentes cobre muchas gracias como siempre es un gusto saludarte algunos de los comentarios de la población con respecto al tema que le estamos presentando en materia de salud aquí dicen todos sabemos bien la crisis en el sistema de salud de Oaxaca ni médicos ni medicamentos ni hospitales por eso apoyamos el cambio reafirma este comentario otra opinión más aquí en Matías Romero dejaron uno de esos famosos hospitales blanco una verdadera pérdida de dinero y corrupción y los responsables como si nada un comentario más queremos médicos que trabajen que si estén en su centro médico que cuando acudamos estén ahí porque cuando vamos no hay nadie todos quieren buenas áreas y dejan a los más necesitados que es el pueblo otro de los comentarios esas protestas de los médicos y enfermeros son a modo que casualidad que ahora sí exponen las carencias cuando desde antes pudieron hacer algo para arreglarlo es mi opinión hay algunos comentarios de la población con respecto a este tema dejamos un poco la situación las carencias en materia de salud que se tienen en el estado para enfocarnos a un tema en específico el dengue y es que la estadística indica que estamos en una crisis por aumento de casos veamos el siguiente trabajo El panorama de dengue en Oaxaca ya es considerado el peor de la última década por su alta incidencia y rápida propagación el reporte de la semana epidemiológica número 36 contabiliza 3.167 casos confirmados en la entidad 340% más que en el mismo periodo del 2023 Oaxaca ha registrado un repunte sin precedentes en materia de dengue pasando de 103 casos en el 2020 a más de 3.000 para el 2024 en la semana número 36 teniendo una marcada tendencia de crecimiento en el número de casos confirmados que falló en el estado porque inversión si ha habido de acuerdo a fuentes del gobierno estatal solo en este 2024 se destinó más de 67 millones de pesos por lo que vale la pena cuestionar en qué se ha invertido en esta o anteriores administraciones gubernamentales se ha comprado material de calidad la implementación de los insumos ha sido la adecuada en agosto del 2023 el gobierno de Salomón jara cruz reconoció el uso de insecticidas caducados en la campaña inicial de su mandato asegurando que los estudios aplicados garantizaban sus resultados es material que se puede hacer estudios de factibilidad eso fue a inicio de este año se hizo este estudio de factibilidad el insecticida este tenía el buen funcionamiento y se inició con eso las campañas errores administraciones pasadas o presentes lo cierto es que existen en estos meses transcurridos el 2024 7 personas fallecidas por este padecimiento 18 en el 2023 y 3 en el 2022 al cierre del mes de agosto las autoridades sanitarias estudian 70 casos probables de muerte por dengue en el estado actualmente tenemos en toda nuestra red hospitalaria pero en todas las instituciones nosotros del sector salud actualmente nuevo pdx bienestar 58 tenemos un acumulado anual de 3.427 casos hospitalizados hoy los servicios de salud de Oaxaca se encuentran sin titular tras la renuncia de Alma Lilia Velasco entre crisis por dengue protestas del sector salud y denuncias por deficiencias en los hospitales mega noticias de acuerdo a las autoridades estatales informan que por lo menos semanalmente se atienen en promedio 25 mil viviendas para poder prevenir el aumento de casos como se ha vivido en las últimas semanas entre 20 y 25 municipios atienden para poder reforzar este cerco sanitario y prevenir y con ello pues bueno remarcan las fuertes inversiones que se están haciendo argumentan que ya hay reducción en materia de casos detectados positivamente en los últimos días en las últimas semanas en materia de atención a estos casos así lo señalan las autoridades este es el panorama que se tiene en nuestro estado con ese comentario regreso contigo y nosotros continuamos con lo más relevante a nivel estatal maestros de educación física de la sección 22 bloquearon los accesos de palacio de gobierno dejaron encerrados a los funcionarios como medida de protesta bueno ya es una costumbre que ahora los dejen encerrados los profesores de educación física apoyados por maestras y maestros también bloquearon la terminal del ADO debido a que funcionarios del YEPO no les han resuelto necesidades de escuelas dentro de las demandas pagos de incidencias presupuestos contratación de nuevos compañeros y bueno dicen que estas demandas tienen más de 10 años jóvenes encapuchados y presuntamente normalistas tomaron el palacio de gobierno otra toma para el palacio de gobierno reteniendo al diputado Freddy Gil Pineda luego de asistir a una reunión al salir bueno llamó mucho la atención de los diputados hoy allá en el palacio de gobierno pero bueno al salir fue interceptado por estudiantes lo mantuvieron retenido mientras este pues con cierto miedo decía por favor déjenme salir los individuos que fungen como guardaespaldas del diputado intentaron rescatarlo pero la verdad es que no pudieron y ahí entre gritos amenazas y todo lo que ve ahí en pantalla pues el diputado logró salir pues la verdad es que el diputado qué cosa podía hacer no era un tema directamente con él pero bueno así así la situación en el palacio de gobierno de Oaxaca se difundió a través de algunos medios de información estatal que para el día de mañana viernes 13 trabajadores del hospital Aurelio Valdivieso participarán en una marcha rechazando el proceso de transición al IMSS bienestar está programa alrededor de las 3 de la tarde de acuerdo con el informe del sindicato nacional los dirigentes mostrarán avances de la minuta de acuerdos en lo que refiere al personal del IMSS bienestar señalan que la marcha es porque no hay certeza sobre la situación de formalizados y regularizados un tema que pega muy duro en la costa en el Istmo y en valles centrales estaremos atentos y nos vamos contigo Alex Orozco con condiciones climatológicas amigos que gusto saludarles aquí les tengo el pronóstico del tiempo y estas son las condiciones que usted verá a lo largo de las próximas horas en el Istmo bastante sol la primera parte de este viernes luego ya en la noche deberá de llegar algo más de nubosidad así le platico que estoy esperando para Ixtepec los 35 grados Matías Romero 34 con algunos chubascos aquí nosotros veremos nubosidad la temperatura por los 32 grados y en esos mismos 32 veremos cómo van subiendo hasta que sean 34 allá por la mitad de la próxima semana este es el pronóstico del tiempo de Meganoticias y bueno dentro de la oleada de expulsiones que ha hecho hoy el PAN a nivel nacional no se escapa la diputada Nati Díaz la señora Perla Gullrich la llamó traidora Tienda La Sevillana te invita a celebrar con un gran baile su 35 aniversario te esperamos este sábado 14 de septiembre a las 8 de la noche en Automayoreo La Sevillana ven a bailar y divertirte con fiesta digital tendremos sorpresas para ti celebremos juntos 35 años Tienda La Sevillana gracias por permitirnos ser parte de su economía después de bueno la aprobación mayoritaria que se tuvo a nivel nacional de la reforma judicial bueno cuál es la nueva realidad vamos a ver el siguiente reportaje en 2021 se dio la última reforma al Poder Judicial de la Federación que incluyó la obligación de juzgar con perspectiva de género respetando los derechos humanos y que se hicieran las lenguas originarias e indígenas de acuerdo a la población atendida una reforma impulsada por el entonces ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia Arturo Saldívar Lelo de la Rea en diciembre de 1994 el Congreso aprobó la reforma impulsada por el expresidente Ernesto Zedillo que ordenó entre otras cosas la jubilación de todo el pleno de la Corte que de 26 ministros se redujera a 11 que se crearan las dos salas superiores y el Consejo de la Judicatura como instancia para vigilar la actuación de los jueces magistrados y ministros y responsables de la administración del presupuesto del Poder Judicial la reciente reforma al tercer poder establece un nuevo modelo de impartición de justicia a nivel federal el nuevo pleno de la Corte estará integrado por nueve ministros y ministras que deberán resolver todos los asuntos que reciba en un plazo máximo de seis meses y sus resoluciones serán por mayoría de al menos seis votos ¿Por qué? son nueve ministros con la reducción de 11 a nueve ministros pues obviamente se tiene que reducir también esta mayoría calificada a seis votos y aparte porque pues como eliminan también las salas pues también se tiene que adecuar esta parte El Consejo de la Judicatura desaparece y en su lugar se crean el Tribunal de Disciplina Judicial y un órgano de administración judicial El Tribunal de Disciplina Judicial vigilará que personas juzgadoras respeten la constitución y el interés público y sus decisiones serán inacatables Si el tribunal determina que el juzgador en cuestión incurrió en alguna responsabilidad administrativa que se le debe sancionar o que incluso se le debe destituir e inhabilitar ese juzgador ya no va a tener opción de ir a otra instancia a pedir que revisen la resolución del Tribunal de Disciplina Judicial El órgano de administración judicial será responsable de administrar el presupuesto de todo el poder judicial con capacidad incluso de definir el gasto de la corte sin el aval del pleno que en este caso no será la máxima autoridad Meganoticias Andrés Solís Bueno pues ahí está el primer mapeo sin dejar de lado por supuesto que Oaxaca fue el primer estado que aprueba y desde luego en una intención de agradecimiento al presidente Andrés Manuel López Obrador porque el sexenio de Andrés Manuel López Obrador desde luego fue uno de los sexenios más importantes para el estado no solo por el número de visitas sino también por los proyectos ejecutivos que se hicieron ya una realidad la gran mayoría de ellos en el estado vámonos con las denuncias si usted me lo permite Madres de Familia del Jardín de Niños María Montessori se reunieron para protestar contra el despido de maestras las mamás pertenecientes al municipio de Tehuantepec argumentaron que la directora busca remover a una maestra con el pretexto de que no hay alumnos ya que les piden como mínimo 25 niños esta postura inconformó a las mamás la profesora denunció que desde el ciclo escolar pasada ha sido hostigada vecinos de la capital protestaron por la demolición del monumento a la madre pretende ser removido del cerro del Fortín al parque Primavera el cual está construyendo el gobierno del estado y la verdad es que les preocupa mucho la tala de los árboles que se han hecho no tienen información del proyecto ejecutivo los protestantes le dicen a CINFRA directamente al ingeniero Nezahualcóyotl Salvatierra que merecen tener la información pues desde luego cualquier ciudadano pero en este momento tan no han sido atendidos que han decidido cerrar y hacer estas protestas Marvel Altamirano hermana de Tania Mayret mujer quien el pasado cinco fue asesinada por su pareja sentimental y su cuerpo fue encontrado en San Francisco la Chigolo la mañana de este jueves de acuerdo con las declaraciones de la hermana de Tania el imputado Edgar ya fue detenido por la fiscalía sin embargo alegan que sufre de esquizofrenia entonces pretenden darle una pena mínima agregaron que de sentenciarse los cargos por feminicidio alcanzaría 60 a 80 años no obstante familiares buscan que el castigo se reduzca la víctima cuando fue encontrada presentaba heridas en todo el cuerpo la muerte fue de un golpe contundente en el rostro y bueno nosotros nos vamos con la información que ha trascendido a nivel nacional y en Oaxaca no fue la excepción la expulsión de una de las diputadas Natividad Díaz Jiménez en conferencia de prensa como suele realizarla la presidenta de Acción Nacional Perla Gurlich la califica de traidora ante el madruguete que llevara a cabo el Congreso para avalar la reforma del Poder Judicial señaló que las puertas del Blanquiazul están abiertas para quienes quieran salirse y también ingresar pero sin este tipo de traiciones y con eso nosotros nos vamos el día de mañana vamos a hablar de otro tema muy importante y además vigente las desapariciones forzadas Paco Ramírez la crisis muy lamentable que vive Culiacán suspenden clases y también no habrá celebración del grito de independencia quédese con el descanse buenas noches Meganoticias Salina Cruz con Connie Baigorria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!